Bartolópez Mitre y Junín. Acá es como la gran esquina de las librerías. Yo, uno de mis primeros trabajos fue en una librería que se llamaba Cosmos. Y todas las librerías están relacionadas, todos se conocen con todos, todos. Y estas librerías, está bueno que todavía sobrevivan, ¿por qué? Porque como el tema del libro está un poco en caída, ahí en el estudiante, yo me acuerdo que en época de secundaria, yo vendía, venía a vender libros. Con un amigo, yo vine a vender un manual, ponle un manual Capelús, algo así, un manual Santillana. ¿Y para qué? Después él vio que se podía vender libros y andaba sacando libros de su casa para venir a venderlos y jugar los videojuegos. ¡Qué desastre! Vamos a ver, vamos a mirar libros así, ya saben que me pueden regalar. En esta batea, se olvídate que vayas a encontrar algo, porque si las ponen acá significa que si las roban no le importa. El verdugo, así es un soldado del terrorismo de Estado, Jorge Camarsa. Capaz que juzgué mal, ¿no? Pero bueno, vamos a este lugar, que siempre hay libros del tema música. ¿Ven? Acá, a ver, a ver, a ver, empecemos. ¿Cuándo es ahora? Johnny Marr. Johnny Marr siempre fue el guitarrista de The Smiths, esa banda ochentosa, muy buena. Ahí está Jim Morrison, de aquí nadie sale vivo, la vida de Jim Morrison, muy bien. Lou Reed, excelente compositor. Me gusta mucho su etapa en The Velvet Underground y el disco Transformer, creo que es uno de los mejores discos. Morrissey no necesita presentación. Un capo, no solo al frente de The Smiths, sino su carrera solista, un militante de muchas causas. A ver, los diarios de la heroína, un año en la vida de una estrella de rock rota, edición décimo aniversario. Y está Nicky Six en la etapa al bajista ese de The Motley Crue. Un nuevo modelo para las autografías rockeras de New York Times. No, no dice el autor. Ah, no, Ian Gittings. Soy Ozzy, las memorias de Ozzy O'Born. Bueno, interesante. Virus, una nueva generación. Daniel Rera y Fernando Sánchez. Edición definitiva. Cindy Fraz, Federico Moura. Muy bien. El cantante de esta otra, bien. Interesante. Luis Alberto Espineta, mito y mitología. Cuarta edición. Catch a Fire, la vida de Bogumar, pero está todo en inglés. Acá otro en inglés, sobre los Ramones. I Sleep With... Yo Dormí con Joy Ramones, algo así. Una memoria de una familia punk rockera. Después ya está un libro sobre Puente y Tarantino. Luis Buñuel. Es el controvertido cineasta Woody Allen, Adele. Looking for fame, Lady Gaga. Tanguito, primeros años de rock argentino. También interesante. Posguerrillero irascible. Don Cornelio y la zona, biografía de los 80. Ahí está el ya fallecido Palo Pandolfo. Uno de los primeros proyectos fue Don Cornelio y la zona, que era el... Creo que el intento más acabado por hacer la música Dark New Wave en Argentina de esas épocas. Después cambió radicalmente con Los Visitantes. Otro proyecto que tuvo bastante éxito, sí. ¿Por qué no decirlo? Anduvo bien Los Visitantes. Después hizo su carrera solista y ahí medio como que cayó en un atasco. Autografía de Johnny Ramone. Bueno, ahí dicen que hay muchas cosas interesantes. Es el libro que ya es cuarta edición y ya lleva varios años de escrito. Llevo a mis oídos. Música de sonidos de Cámpora y Perón. Bueno, Carolina Altaco. Historia del rock argentino. Mucha historia del rock argentino y original, o sea, originario. Fundacional, no sé cómo decirlo. Esta sí me interesa. Ahí sí, si quieren. Patty Smith. Éramos unos niños. Ahí está con ese fotógrafo. ¿Cómo se llamaba? Ah, IE Gold. No me acuerdo. Con la que ella tuvo muy poco tiempo. Y después falleció muy joven. Es el que le sacó la foto del disco Horses. Bueno. Entre Lujurias y Depresión se elugirá en la banda que todo cambió algún tiempo atrás. La vida de Gustavo Cerati. Bueno. Otra historia sobre la vida de Gustavo Cerati. The Great Rolling Stones. Black Bust. Walking Dead. Apocalipsis Zombies. Esto no tiene nada que ver con la música, pero... Qué sé yo. Cosas interesantes. Cien directores malditos. También muy... Y siguen bueno más, ¿no? Se varía mucho tiempo. Dos veces cintos. En la carretera con Patti Smith por Michael Stein. Eso es interesante. Patti Smith... Es una música que tiene mucho por contar. Estuvo ahí en los inicios del punk y después hizo una carrera muy interesante como artista pop. Hay una cosa media bizarra que no sé si la vieron aquí en Argentina cantándole a cappella a Alberto Fernández. Son esas cosas que uno dice, ¿cómo se va a suceder esto? Como cuando Steve Jones, el guitarrista de los X-Pistols, estuvo en el programa de Pinky. La tiene a Pinky. Y Pinky estaba medio como alzada con... Con... Steve Jones. Nada. Cosa rara. Y eso yo lo vi, ¿eh? No es que me lo contaran. En un programa de la tarde que era la década de los 60. De los 70 esta vez. Bueno. Johnny Cash. Me encanta. Con las horas contadas. Hit for Ellen. Roger Daltrey. El bajista de The Who. Muy soslayado siempre. Arita Franklin. Excelente. Santiago Auxerón. No sé quién es. Wolfgang Sander. Bueno. Gracias gente por... Por regalarme todos estos libros, ¿eh? Así que vamos a... A seguir un poco y... Y nada. Ando por acá porque... Tengo problemas... Vieron que me estoy mudando. Problemas con el telefón, etc. Me voy a buscar un casista, no estaba. Así que bueno. Ocho minutos de... Yo creo que está bien. Entusiastas de lo inefable. De lo inaudito. De lo inimaginable. Acá estamos. Soy Nahuel Blanco en Suba. Y esto fue zona... Bartolomé Mitre y Junín. Acá vine a ver libros. Y ahora ya voy al... Voy al supermercado. Muchas gracias. Y... Y ahí estén atentos. El que me esté... Contrido así o que sea para... Para quejarse. Pero... Opinen. Yo no dejo ningún comentario sin leer o responder. Así que... Abrazos.